Hola artistas de Rincón, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer este pequeño bodegón que tengo allá atrás, un bodegón de unas tajadas de patillas que generalmente en otras partes se llama sandía, acá la llamamos patilla, si quieren seguir viendo vídeos como este entonces suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, manos a la obra. Como siempre las pinceladas van modelando las patilla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya saben, si quieren seguir viendo videos como este, suscríbanse y denle activar a la campanita. Y recuerden una cosa, en cualquier disciplina del arte, la práctica es la casa del maestro. Nos hablamos.